El pasado sábado 7 de mayo en el municipio de Barichara, Santander, se llevó a cabo una movilización de las familias pertenecientes al proyecto de vivienda La Primavera a favor del alcalde Israel Alonso Agón Pérez. La convocatoria fue adelantada por la misma comunidad en cabeza de los presidentes de las juntas de acción comunal, líderes comunitarios y algunos concejales del municipio, quienes debido a la incertidumbre que se ha vivido referente al tema de la primavera, decidieron llamar a los involucrados para escuchar las inquietudes que tenían los beneficiarios y así aclarar a la gente sus preguntas. En el evento estuvo presente el abogado de, según como él lo manifiesta, algunas víctimas del proyecto, quienes puso las razones por las cuales sus apoderados en su tiempo decidieron tomar acciones legales. Por obvias razones, en el entendido de que se había hecho imposible la realización de transmitirles derecho de dominio sobre los lotes que habían adquirido, se sintieron inconformes y en la medida en que no se encontraban soluciones por parte de la administración municipal en ese propósito, se vieron abocados en consecuencia a usar los servicios de un profesional del derecho que representara sus derechos ante la administración, ante las autoridades jurisdiccionales y obviamente ante la Fiscalía General de la Nación. La pretensión era lógica cumplir con los contratos de promesa, tal como hemos empezado a dar cumplimiento y lo hará seguramente el señor alcalde el próximo 12 de mayo. Durán Aparicio, abogado de las aparentes víctimas del proyecto La Primavera, en un principio tuvo la representación de aproximadamente 50 personas quienes le otorgaron el poder. Hoy manifiesta el litigante que a seis de sus apoderados ya fueron entregadas las escrituras y espera que para este 12 de mayo el resto de beneficiarios cuenten con la misma suerte. Por su parte, el abogado asesor del alcalde, Raúl Gómez Quintero, durante su intervención en la actividad, hizo un completo y debido resumen del proyecto La Primavera desde su nacimiento en el año 2010 hasta los días actuales, mostrando con documentación las gestiones y labores realizadas por la Administración Municipal de Barichara en estos seis años. ¿Cuál víctima? ¿A quién tumbaron? Ahí está todo. Lo que hay de por medio es sencillamente una persecución que pretendieron hacer y básicamente, básicamente, ellos tendrán que responder. La única víctima, lo que efectivamente dijo el alcalde es cierto, la víctima es él, el alcalde, por la persecución en una forma inusitada, increíble, desproporcionada que han hecho de él. Aquí a todo el mundo se le ha cumplido, se le acabará de cumplir y en muchísimas mejores condiciones que lo prometido en la Corte. Igualmente, Gómez Quintero manifestó que mediante documentación recaudada cronológicamente se demostró que en el proyecto no se presentaron víctimas, pero sí errores administrativos, los cuales, según a su parecer, fueron aprovechados por algunas personas para adelantar cosas políticas en contra del alcalde actual. Muchas veces mal informando a la comunidad y entablando denuncias sin fundamentos, inclusive viéndose involucrado hasta un senador de la República, comentó Raúl Gómez Quintero. Y aquellas personas que en un momento determinado se prestaron para manejar intereses politiqueros van a tener que responder en los estados judiciales. No les digo los nombres, pero sabemos que esto fue originado por una cuestión politiquera y el nombre principal de esto que se prestó a nivel nacional se llama Navarro Wolf. Tenemos constancias y documentos en donde este señor, senador de la República, está interesado, yo no sé, por intereses solamente políticos, está afectando, presionando a la justicia, valiéndose de su capacidad legislativa, presionando a la justicia, a la fiscalía y tenemos los datos y tendrá que él responder a nivel nacional por qué está ingiriendo en el manejo de esta situación. Cuando él escasamente ha venido a Barichara y a lo mejor no conoce el proyecto de la primavera. Por su parte, el alcalde de los Baricharas dijo que con la exposición realizada por su abogado asesor ante la comunidad se pudo aclarar la situación de los procesos que se surtieron desde la administración municipal, que según los documentos presentados, todo está en regla y en este momento lo que compete a la alcaldía es el proceso de escrituración, la cual se va a llevar a cabo el próximo jueves 12 de mayo. La escrituración se llevará a cabo este jueves 12 de mayo, donde contaremos obviamente con la presencia de la notaria en este mismo recinto, en el Salón Múltiple Luis Silva Mariscal. Aquí se llevará a cabo este acto protocolario y aquí se hará la firma de las diferentes escrituras. Aquí la gente va a poder adelantar todo el proceso y obviamente esperar ya que vaya a registro para que quede debidamente aceptada como nosotros esperamos que todo salga bien. El proyecto de la Primavera 1 tiene 221 familias beneficiarias de Barichara y 5 familias desplazadas para un total de 226 familias. La convocatoria es plena para las 226 familias y quienes no alcancen a firmarla este 12 de mayo pues obviamente tendrán unos días que se acercarán a la notaría y allí podrán obviamente firmarla, lo importante es que se haga antes del término que es el 25 de mayo que se vence el plazo. Según Agón Pérez, el trámite de los servicios públicos ya están asignados y la ESAN está realizando la licitación. En las escrituras que se entreguen en próximos días quedará plasmado el compromiso firmado por la ESAN donde se manifiesta el adelanto que están realizando. Igualmente con las escrituras, las familias podrán adelantar las licencias de construcción.